Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Queremos, pues, saber qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir o oír algo nuevo. Varones Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros linaje suyo somos, siendo pues linaje del mismo Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.